...todas las cuestiones, las elecciones de la ciudad, las PASO, estamos dando vueltas en torno a eso y estamos dando vueltas también en torno a la carta, así que no sé cuánto de lo que yo voy a decir sirve o no sirve para la carta, pero bueno, es lo que necesito decir ahora. En principio, sobre el resultado de las elecciones se dicen muchas cosas y quiero siempre insistir, siempre decimos, siempre digo que la opinión de un individuo cuando vota está conformada por algo que es multivariable. Hay muchas cosas que hacen que decida una persona votar por algo. Ya lo sabemos porque recibió un beneficio, porque está ideológicamente convencido, porque el que le dio lo volante le aclaró, porque fue simpático el candidato. Mil razones se dan todo el tiempo respecto a por qué esto, porque se derechiza la población en general, porque es toda clase media, todos los argumentos que se dan. Por supuesto que son todos varios, yo quiero incorporar un modo de interpretar este proceso desde el punto de vista de lo que pienso que es algo pendiente de ese kirchnerismo que se está generando, de ese movimiento que se viene organizando y que va definiendo en su propio desarrollo histórico sucesivos momentos de crecimiento y de avance. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, lo más grave que tenemos es que nunca hemos alumbrado una, eso está pendiente, una política de ciudad. Lo que se discute en las elecciones es una concepción nacional de la política, o se discute los problemas fundamentales o los resultados fundamentales de las políticas que se han generado. La elección se transforma así en un debate sobre lo nacional, es como si anticipara desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos el debate nacional. La ciudad, y sobre todo la ciudad moderna y las grandes ciudades, que es cierto que tienen un proceso de legislación, pero el asunto es por qué lo tienen, es porque las grandes ciudades son cada vez más una situación bien compleja y son el centro exacto del mayor desarrollo del capitalismo internacional. Es el lugar donde más velozmente se consigue un retorno financiero, las grandes operaciones inmobiliarias que se hacen en los países donde van a ser las Olimpíadas, los mundiales, los congresos culturales, toda esa tendencia generalizada que hay a que las grandes ciudades son importantes porque ahí se realizan esos grandes eventos y todo lo demás, es porque el desarrollo del capitalismo internacional opera hoy con una lógica de transformar las ciudades en los lugares del espectáculo, de la acción cultural y todos esos eventos porque eso es lo que genera la renovación urbanística en los lugares más importantes de esas ciudades, que no son las áreas de expansión, la gente que ocupa terrenos, se lotea y todo lo demás, sino que es el corazón mismo de las ciudades. Miren eso, miren Barcelona, miren Berlín, miren Río de Janeiro, Buenos Aires mismo ya tiene bastantes matices de todo eso, lo es Puerto Madero y otras cosas que pueden estar sucediendo en Buenos Aires, son el anticipo de ese proceso. Entonces es cada vez más complejo eso, porque esa renovación produce un modo de vivir que se va transformando en hegemónico de vivir en la ciudad. Y ese modo hegemónico de vivir en las grandes ciudades es contradictorio con el otro fenómeno que las grandes ciudades tienen, que se va transformando cada vez más, y Buenos Aires lo es concretamente, en un lugar de multiculturalidad. Nosotros lo vemos hoy, yo ya he dicho otras veces, aquello que era con la fragua, la forja de las razas y todo eso, nosotros sabemos hoy que eso no es cierto y que las construcciones que se van haciendo en las grandes ciudades son cada vez más multiculturales, de coreanos, de chinos, de bolivianos, de todo lo que ustedes quieran, la Argentina y Buenos Aires sobre todo es el lugar de llegada y de multiplicación de asientos de esas comunidades. Entonces hay una situación de tensión muy clara, estoy tomando el tema este solo para dar un ejemplo, el ejemplo de que si hay problemas de integración multicultural en las grandes ciudades, no podemos no tener una política de convivencia intercultural, algo tenemos que decir para esos que tienen que estar conviviendo tensamente en una ciudad que se transforma, esos modos de vivir distintos, los modos más antiguos, los viejos barrios de Buenos Aires, las comunidades que llegan con los nuevos procesos que hay. Por supuesto que si yo me meto en eso, tengo que meterle un límite a las corporaciones de la producción de vivienda y entonces eso tiene menos ingresos en la ciudad, hay menos empleo. Es decir, ¿cómo resuelvo el hecho de convivir con todas las otras cuestiones que el desarrollo de la ciudad como cosa material me produce como economía? Si no me meto en ese punto, los lobbies estos de las grandes empresas siguen haciendo su grande negocio porque consiguen que les aprueben todo lo que tienen que aprobarse y entonces ahí aparecen los movimientos sociales que reclaman, no me tiro esta casa, no me hago una torre aquí, no sé qué, yo quiero seguir viviendo como vivía y nadie discute el derecho que tienen los habitantes de seguir viviendo como venían viviendo en esta ciudad. ¿Quién determinó que había que expulsar, que había que sacar a la gente del centro de El Salvador, de todos esos lugares del mundo y ponernos afuera para que se pudiese hacer turismo limpio de clase alta en el Perugriño, en la ciudad capital de La Bahía? Por dar un ejemplo. Entonces, ese es el tema, no se discute con los ciudadanos cómo se quiere vivir en la ciudad. Por lo tanto, el modo de vivir la ciudad es un modo impuesto por los poderosos o es un modo rebelde, insurgente de aquellos que viven como pueden y se defienden como pueden en un lugar donde no hay otra forma de vivir. Entonces, en principio, ¿qué decimos nosotros de eso? Nada. Otro tema, la idea de la descentralización. La descentralización es una cosa importantísima por muchas razones, pero sobre todo, porque si es de descentralización verdadera, lo que hace es transferir poder a otros niveles de la organización social para que distintas cuestiones de la vida sean decididas por los grupos. Nosotros tenemos acá la ley de comunas. Acá se me dijo que la cuestión era aplicar la ley de comunas. Yo lo que quiero saber es cómo van a aplicar la ley de comunas, porque la ley de comunas existe, ya lo sé, hace muchos años y la constitución también lo dice, pero el asunto es cómo. Y no decimos cómo la vamos a aplicar. Inclusive aquellos que dicen que la van a aplicar tampoco saben cómo van a aplicar. Cuando se habla de descentralización, se dice que descentralización es llevar el gobierno de la ciudad a barracas. Eso es pura desconcentración. El gobierno sigue concentrado. Brasilia fue el mayor hecho de desconcentración de un poder que uno conozca y el poder sigue concentrado. En Brasilia no es mover el sitio de un gobierno, una descentralización. Descentralización es transferir recursos, capacidad de poder, reconocer que el otro tiene posibilidad de discutir conmigo, tengo que hablar con él. Aplicar la ley de comunas significa tener una concepción de distribución del poder y de asumir que los grandes problemas de la ciudad tienen que ser discutidos en los territorios con aquellas estructuras que están definidas estructuralmente y esos que están en los territorios aprender que eso se hizo para que haya un poder local. Porque si no, lo único que se hace es reproducir el modelo político tradicional del Estado y el modelo tradicional de los partidos políticos. Tengo cargos, pero no sé qué hacer con esos cargos. Es distinto el asunto. Y si no aparece, eso está pendiente en la acción nuestra. Una política de ese orden, nosotros no vamos a construir ninguna llamada de atención ni vamos a conseguir desbloquear de esa derechización, de ese modo de vivir tan homogéneo, algunos sectores que puedan entusiasmarse con los modos de vida, con entender al otro, con una cosa más integrada y más solidaria en la ciudad. Es decir, no vamos a poder hacer nada con ese bloque del 70% al cual no tenemos con qué darle. Y otro problema que tenemos en la ciudad es que la gente que en principio se suponía votaría, porque estaría identificada con las políticas nacionales, etc., que son la gente de las villas, la gente de los barrios, etc., etc., también no votan. Ese es un problema más serio, porque ahí se ha producido una construcción de una representación social en la cual el sector más popular de la ciudad siente como liderazgo una cierta forma de gobernar, una cierta forma de presentarse, una cierta forma de hacer las cosas que se transformó en la forma que ese grupo social adopta. También, pero son muchos años de no haber discutido la ciudad, lo que ha favorecido que los que se elegieron con un modo de hacer la ciudad los convencieron que la ciudad era de esa forma. Entonces, hay dos conjuntos electorales en la ciudad. El conjunto popular, que tiene que ser, yo no soy, no sé, si me preguntan cómo, no sé, las cosas que no sé son esas, pero digo, ese es un asunto que debiéramos saber y con relación al problema del otro grupo social, tenemos que trabajar el tema de la organización socio-institucional de la ciudad, el poder de la ciudad, la participación popular, la toma de decisiones, el desarrollo local, la descentralización, todo eso que se sancionó en la Constitución de 94 y que está en la ley de comunas, pero que no lo tenemos como política porque no sabemos qué hacer con eso. Con eso lo que estoy diciendo es que hay una cuestión pendiente, importantísima, que es que en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes ciudades, no tenemos una política socio-urbana, solo tenemos una política de orden social, la, qué sé yo, la Asignación Universal por Hijo, todo lo que sabemos, pero política socio-urbana no existe, esa es una gran cosa pendiente. Y no sé cuánto eso puede significar ahora en los 60 días, no sé cuánto hay que pueda avanzarse en esa línea, si eso se va a incorporar, si eso va a tener algún efecto, pero lo digo para más adelante porque ya pasamos ocho años, ya es el tercer candidato y ninguno de esos candidatos asume una política urbana, entonces no la tenemos. Por eso digo, lo tenemos pendiente, probablemente habrá que pensar cómo se trabaja los próximos cuatro años para construir una política urbana de este tipo, si es que se quiere cambiar las condiciones concretas de un proyecto como el nuestro en las grandes ciudades. y ya que hablo de las cosas pendientes, yo hay otra cosa que sí tengo clara es que es lo que la carta tiene que decir. Ya lo he dicho otras veces, voy a insistir ahora, es muy simple lo mío, si se quiere, es muy esquemático. Yo digo lo siguiente, nosotros tenemos que decir de todo lo que se ha hecho, lo que reconocemos como un avance y como una transformación. José Linera dice para consolidar cualquier proceso revolucionario de transformación es necesario avanzar. Muy bien, entonces yo digo, miro, me paro y miro y digo, ¿qué es todo lo que se hizo? Que yo defiendo y quiero que continúe. Bien, de todo eso que se hizo, ¿qué es lo que se hizo más o menos? Tengo críticas, debería corregirse, debería perfeccionar, etcétera. ¿No todo fue perfecto? Bueno, eso pasa a la lista del pendiente. Si hay alguna política que estamos haciendo que tiene esas cuestiones, hay algo pendiente que hay que arreglar de alguna manera distinta. El ejemplo que di recién de la ciudad, me parece que es suficiente, pero eso lo podemos mirar en cualquier otro. Y después tenemos la lista de lo pendiente mismo sobre lo que nunca todavía ingresó en la agenda y que nosotros decimos esto tiene que estar en la agenda. Si alguien me dice, bueno, qué sé yo, la mega minería tiene que estar, bueno, la mega minería, tiene que estar, como dice, la ley de la renta financiera, de la tierra, de las grandes empresas, de las transferencias, que esté, si tiene todo. La lista de los pendientes tenemos que ponerla, inclusive diciendo, si podemos, qué es lo que para nosotros es prioritario, porque ya sabemos que todo no se puede hacer. Entonces, digamos, de los pendientes que es lo más urgente. Y eso, lo hecho, lo hecho que hay que mejorar y lo pendiente que es fundamental, porque eso es lo que significa el avance del proceso kirchnerista es reconocer en una posición que estás en un proceso de construcción y que a faltan construir un montón de cosas que no se han definido. Y ahí sí, nosotros vamos a comparar todo eso que estamos poniendo ahí, que es lo que esperamos que se haga con lo que se supone van a ser los candidatos que van a participar en las PASO. ¿Sí? Porque por suerte la Presidenta, yo también había dicho, no nos va a dejar solos en esta estacada, va a ir tomando alguna orientación y es evidente que las está tomando, porque algunas, inclusive, las dice en público como dijo el otro día. Yo no puedo ser ingenuo de que cuando ella dice eso no está diciendo algo que significa mucho más en un debate interno, pero que está avisando que hay algunos problemas ahí que tienen que ser resueltos. Curiosamente, esas cosas que ella dice que tienen que ser resueltas fueron muchas veces hechas acá. Ah, no, hay que decirle a la Presidenta de que diga que tiene que haber pocas candidaturas y que los candidatos se tienen que arreglar entre ellos. Acá se dijo muchas veces, ahí debe estar grabado un montón de exposiciones que se han manifestado en ese sentido. Quiere decir que la Presidenta piensa en eso también, no sé si leyó las grabaciones, si miró las grabaciones, pero piensa políticamente y está en ese asunto. De manera que en los próximos días habrá avances en ese sentido. Seguramente va a haber una reducción de candidaturas que es lo que nosotros queríamos. Y entonces después discutiremos con esa reducción de candidaturas quiénes son los que están próximos o no a ese qué es lo que está bien, qué es lo que está más o menos, qué es lo que está pendiente, qué nosotros estamos diciendo y participaremos en las PASO con decisión al respecto. Y después de las PASO no tenemos más remedio que volver a pensar de nuevo. Porque después que sean las PASO sabremos quién ganó, lo que sea, y ahí tendremos que pensar políticamente qué es lo que se hace con esa situación ahora, porque ya vamos a ver qué son los candidatos, qué triunfar. Habremos jugado por unos y ese habrá ganado o habremos jugado por unos y ese habrá perdido. Bien, es una situación política nueva que tenemos tiempo de pensar cómo vamos a posicionarnos respecto a qué se espera que suceda. Porque tampoco sabemos cuál es la combinación de fuerzas ni qué es lo que se va, qué va a significar todo lo que suceda en los propios candidatos que va a ganar y en las comisiones que van a ganar. Cómo va a gobernar y todo eso. Todo eso hoy lo ignoramos porque todavía no está resuelto. Cuando sepamos eso vamos a poder pensarlo más. Quiere decir que el punto básico sigue siendo eso. Pensar lo pendiente, pensar lo que se hizo que puede ser mejorado, eso es clave y afirmar lo que hemos hecho, hemos reconocido como transformación en un movimiento que tiene todavía muchas chances de avanzar que es lo que espero que suceda.